Samuel Fernández de Sorionac, tu primera victoria en aficionados en el área de Chabaleta, dentro del Nacari Chapel, que te da un día muy bonito para ti, me imagino, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad que aún no me lo creo. Después de unos meses muy difíciles y en mi primer año de la categoría, la verdad que es increíble. Y estoy sin palabras, de verdad. ¿Cómo ha sido el día? Habéis llegado cuatro a la meta después de una fuga donde teníais representación, pero habéis conseguido atrapar la fuga, luego en el puerto se ha decidido y habéis conseguido llegar cuatro. Sí, el equipo ha estado increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento, especialmente a Iñaki, que se ha matado en la fuga y ha hecho trabajar a los equipos. Ha estado espectacular y ya después hemos conseguido ser inteligentes y jugar las cartas lo mejor posible y al final aquí estamos, que aún no nos lo creemos. Como decías, es tu primer año en la categoría, pero ya te hemos visto dar realmente un buen nivel, tanto en Midasoa, en Afarro. Has hecho un calendario y una temporada espectacular. Sí, al final, aunque sea el primer año, hay que intentar darlo todo e ir dando pasos, mejorando y al final se ha conseguido la victoria tan ansiada que es muy complicado y estoy la verdad que muy contento y como digo, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado porque sin ello hubiese sido imposible. Sorry, Iñaki. Muchas gracias.